Rabat, la capital de Marruecos. Esta es la estación de tren. Bueno, continuamos en Rabat, una mezquita. Y allá vemos el Palacio del Rey. No se termina nunca. Estoy medio lejos y no algún policía me va a cagar la peda. ¿Qué esto no se puede hacer? Cañoncitos. Entrar. Allá están los milicos que nos paran. La Guardia Real. Una catedral católica. La San Pierre. La catedral católica en medio de tantos talibanes. Palmeritas características. Y bueno, listo, ya está. ¿No es antropológico? No, arqueológico, perdón. Ya no sé ni leer. Es que tengo el sol de frente. Fósiles. Retos humanos. Un poco más. Algunas cabezas. Esto es una estatua romana. Quizás sea de volubilis. Sería como la florida nuestra, pero estamos en la capital, en Rabat. Otra calle peatonal. Mercados por todos lados. Tiendas. Negocios. Son todos comerciantes. Estamos en un cementerio. Musulmán. Las cabezas mirando hacia la Meca. El Atlántico. Estos están tomando sol para siempre. En la playa. ¿Dónde carajo termina? En un cementerio. Allí un faro. Las tumbas musulmanas. Aquí supuestamente, pienso que son para... Son tumbas de niños. Viendo el faro. Las aguas del Atlántico. Me golpean con mucha fuerza la costa. Por otro lado yo. Estamos en Rabat. En la capital de Marruecos. Hay un faro. Y la costa, el mar. Todo eso. Nada más. Chao. Como las aguas del Atlántico. Golpean la costa. Olas muy fuertes. Piedras erosionadas. Y el faro. Y el faro. Metemos un muelle. Construido de piedras. Las aguas del Atlántico. Otra vez el muelle. El faro, perdón. El muelle. Fugil que anda corriendo. Las aguas del Atlántico. Las olas. Y la ciudad de fondo. Y la ciudad de fondo. Está bien. Está bien. Bueno. Estamos entrando en la otra medina. Esto se llama Kazba. Pero son diva. Pero seguramente alguna otra tribu. De beruino. Quién sabe. Estamos oyendo arriba. Llego del paisaje. La ciudad. Allá abajo hay un par de gays tomando sol, es posible que está muy fresco el tiempo, y lo tomo con pullover. Las medinas, pero estas son las calles más anchas al menos. La puerta, un portón de entrada, jugando. Se la robé. Creo que no se dejan fotografiar, son chicas muy púdicas. Un portón, seguimos los murallones. Y esto es así. La atalaya. Y el portón. Lo mejor. Las palmeritas. Suelta, a ver qué encontramos. Una especie de mortero, o cañón, quién lo sabe, es muy cortito. Cañón musulmán. Llegarían los enemigos del Islam. Las medinas. Esto parece que no tiene salida. Estamos yendo de la casbah de los Oudayas. Una cosa así. Es una tribu de meduinos. Otra más. Casbah significa castillo. Allá hay cañones apuntándome. Y bueno, eso es todo. Lindo. Linda gente. La ciudad. Vuelto Macar. Casanías. Gran mezquita de Rabat. La entrada. Infelicidades orgullosos. Están sacándose una foto delante de su mezquita favorita. Son así. Una torre. Estos son grandes creyentes. Los jardines. Que rodean la mezquita. Palmera. Un poco de pasto. Parolito. Están tomando en el agua. Será para agarrarse las patas. Jamajal, pero no. Es el maulloleo de Mohamed V. Quien habrá sido, no lo sé. Ahí voy. A ver qué pasa. Columnos. Montones de ellas. Tengo muralla. No sé. Es esto. Vamos a ver. Un poquito. Punta a punta. Es un poco grande. Leo. Entre medio de las columnas. Con rumbo al mausoleo. Bueno, estamos llegando. Mausoleo. Estos. 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 Será una antorcha o algo parecido. Hay una acá de costado del portón. simpatico muchacho esta la tumba eso será el diércolán ¿es que se han vuelto? sí hay un parque de gil y un parque de gil sonidos sonidos Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, esta sería la guardia de bolsoleo. Dos, cada uno que está ahí por todo. El caballito está un poco impaciente. Se quiere ir, ya se aburrió. Pero el chabón no lo deja. Extraño personaje. Quién se quedará. Tengo la guardia. Me quita. Y también nos vamos. Hay unos murallones viejos que la rodean. En cualquier parte de la ciudad se encuentran murallas. Sería de los tiempos del cirque campeador, de la lucha contra los españoles. No sé. Gente muy guerrera. Aparte de ser muy hincha pelotas. Y aquí estamos en otro lugar. Que se llama la chelá. Le chelá. Chelá. Qué sé yo. Bueno. Es un sitio arqueológico. Empieza la entrada. Y bueno. ¿Qué hay que hacer? Hay que entrar. Bueno. Otra vez arruino la imagen. Estoy en la chelá. No sé qué será. Es un sitio arqueológico. Y bueno. Seguimos en Rabat, la capital de Marruecos. Ok. Chao. Un jardín en la chelá. Y bueno. Unas cigüeñas unido. Arriba de los árboles. Allí hay un par de ellas también. Un par de pajarracos. Un par de ellas. Hay algunas más. y más bueno esto está acá adentro estoy como indiana John buscando ciudades perdidas ruinas lugares extraños y antiguos el que hay esta es la torre esto quizás ha sido otra mezquita más cigüeños arriba un poco más de ellas tienen sus nidos seguramente habrá sido una mezquita vieja ¿no? son las ruinas, los arcos, las columnas, bueno que se yo todo eso ladrillos viejos, paredes derrumbadas, descascaradas, la ventanita del amor que se cerró, perdida pedimos la yelá pedimos de la yelá estos negros están haciendo quilombo estos negros están haciendo quilombo y 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 Terminó, chau, adiós Ah, querés plata, andate a cagar La chela, adiós, hasta nunca, quién sabe